Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? ¿Todos cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarme en Noticias Live, correspondiente a hoy martes 27 de noviembre del año 2018. Noticias Live, el proyecto de Radio Darío 89.3. Soy Francisco Torres Tapia, gracias por acompañarme. A continuación les dejo nuestras principales noticias. Darío Noticias. Estados Unidos sancionó a Rosario Murillo, la primera dama de Nicaragua, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad. Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva en la que declara al país y Ortega una amenaza para la seguridad nacional. Escuchemos un reporte de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de firmar una orden ejecutiva con la cual sanciona a dos personajes muy importantes del gobierno de Nicaragua. Se trata de la vicepresidenta de este país, Rosario Murillo, y también un asesor personal del presidente Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau. Las sanciones son un poco las mismas anunciadas por el asesor de seguridad John Bolton durante su visita a Miami en junio de este año, en donde anunciaba sanciones a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Básicamente, los activos, todas las propiedades que pertenezcan a estas dos personas, tanto Rosario Murillo como Néstor Moncada Lau, quedan totalmente congeladas a partir de este momento, al mismo tiempo que se prohíbe que cualquier ciudadano estadounidense o empresa de Estados Unidos pueda mantener algún trato comercial con estas personas. Los mismos altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump anunciaron que este es el primer golpe contundente que se hace en contra de personas que son pertenecientes al círculo cercano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Al tiempo que instan a este gobierno a que busque la solución de restitución democrática, cese la represión y, al mismo tiempo, llame lo más pronto posible a elecciones libres en su país. Yo soy Natalisa Las Guaitero, de La Voz de América, desde Washington. Darío Noticias Gracias por informarse con nosotros. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado en respaldo al editorialista del diario La Prensa, Luis Sánchez Sancho, quien ha permanecido más de 72 horas detenido ilegalmente. Darío Noticias Usted se informa a través de Noticias Live, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en Radio Darío 89.3. En conferencia de prensa, la líder feminista Ana Quirós denunció las anomalías con las que fue tratada por las autoridades nicaragüenses tras ser expulsada la noche de ayer a Costa Rica. Escuchemos. Me llevaron a las celdas del chipote, o la dirección de auxilio judicial. Ahí tenía alrededor a 15 oficiales de policía y todos me preguntaban exactamente lo mismo. Su nombre, su nacionalidad. Por supuesto que sí recibí agresiones verbales, múltiples, amenazas, una constante intimidación. Darío Noticias Por último, la temporada 2018 de la Liga del Saber llegó a su final, viendo como ganadora a nivel nacional a la estudiante de décimo grado del Departamento de León del Instituto Nacional de Occidente, INO, y a es Gabriela del Carmen Valle Méndez. Escuchemos su experiencia. Primeramente le doy gracias a Dios, porque a él fue que le pedí que me diera sabiduría, que me diera fuerzas y sobre todo inteligencia para estar ahí en esta Liga del Saber. Darío Noticias Gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias Live. Recordá, darle me gusta, por favor comentá y compartir nuestra transmisión en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Encontranos como Darío Radio. Nos encontramos mañana. Soy Francisco Torres Tapia. Buenas noches. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informarte La información Gracias.